De tu fuerza en las olas del mar Para calmar mis horas de soledad Y así olvidar que hace mucho te has ido Quise llevar el viento donde tú estás Que me regrese el aire Tu claridad recuperar Todo el tiempo perdido En algún lugar Tú me esperarás Dame una señal Para entrar a un nuevo día Imagina qué pasará Para saber que volverás Estás eternamente conmigo Mis sazonas te bastará Para traer la luz de la Estar iluminando el camino Y que tu nombre bajo la tempestad Guardé mis lágrimas en nuestro desvane No borrará nada lo que tú has sido No borrará nada lo que tú has sido En algún lugar Tú me esperarás Dame una señal Para entrar a un nuevo día Imagina qué pasará Imagina qué pasará Para saber que volverás Que estás eternamente conmigo No borrará nada lo que tú has hecho Quizás lo más te bastará Para caer la luz de la Estar iluminando el camino Imagina qué pasará Imagina qué pasará Imagina qué pasará Para saber que volverás Que estás eternamente conmigo Imaginarte, imaginarte Eteriamente conmigo Univercano DJ